O a veces si no me hace encabronar más don Luis con lo que nos vaya a comentar el día de hoy Pero qué bueno que ya está de regreso con nosotros Luis, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, hermano Buenos días, mi gente, muchachos y buenísimos además a todos los radioescuchos de Sin Censura Soy Luis Peláez, Transfiro de las 9 Antes de entrar en materia bien, que me vale mal lo que diga el pendejo ese Yo quiero la dirección del rancho del vato de la mota Lo de los liches spots noveleros de este güey que nos sacó su vieja ahí Que por cierto, en este viaje que eché a México Se nos ponchó una llanta en el camino y llegamos a una llantera Y adivina de quién tenían el calendario ahí De la gaviota Así es ¡No mames! ¡Neta! ¡Ah, no, Vicente, qué bizcocho! Bueno, es más, ¿para qué? Luis, 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 vamos a lo que te truje, Chencha, antes de que estemos en camisa En camisa de once varas, y no lo digo por la gaviota Sino por tu pedido de dirección del rancho de la mota, pero bueno No, bueno, yo también tengo riumas, Vicente Luis Pelayo, adelante, te escuchamos Bueno, durante el viaje que realicé esta semana pasada y el cual concluyó ayer Tuve el honor de participar como ponente en el primer encuentro de investigación y acción de temas migratorios Organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás en Morelia Con el tema, los sagres coyunturales de los migrantes en retorno Un tema que desató muchas pasiones porque ya me conejo, Blas Fui y dije la meta de lo que pienso sobre las acciones del gobierno, la academia Y sobre la tragedia que está sucediendo en torno a los deportados y a sus familias Y la falta de políticas públicas y atención a los más de tres millones de deportados Ahí pude constatar como el Instituto Nacional de Migración La señora encargada de esa zona de Michoacán Presumió a través de cifras y datos De haber atendido a cerca de 5 mil migrantes Con ayuda para llegar a sus pueblos, orientación y todas las bondades de las que siempre presume el gobierno Durante mi presentación sostuve la tesis de que es poco y van tarde Y hablé además sobre la disasociación con respecto a nosotros Y cómo a pesar de que se gastan millones en salarios para investigadores, científicos y estudiosos en el tema Muy pocas veces, si no nunca, estas investigaciones se traducen en acciones que realmente nos beneficien a los migrantes Especialmente a los migrantes en retorno, mi gente Perdón Reclamé que si habían ayudado a 5 mil ¿Dónde chingados habían quedado a nosotros 2 millones 900 mil y pico de compatriotas? ¿A cómo fue que se les pasaron desapercibidos? Y de cómo el gobierno nos sigue viendo como dios a los pinches conejos como si nada Mi tesis se basa en el hecho, dije, no se basa en conjeturas hechas desde un cubículo o un salón de clases Sino de las cifras duras que arrojaron mis encuestas demográficas que llevé a cabo Durante la preparación de mi proyecto de desarrollo económico y social de la zona sur de Jalisco Y cito textualmente lo que dije ante investigadores, profesores, funcionarios públicos y políticos Existe una disasuración entre la academia y el gobierno que nos daña enormemente a nosotros los migrantes Especialmente a aquellos en retorno Pues sus conclusiones y estudios no se traducen en políticas públicas gubernamentales Aún peor, las cifras que aquí se presentan son tan pobres Que me daría vergüenza realmente venir y presentarlas como resultados orgullosamente Cuando en realidad son pírricas e insuficientes Por años la academia ha estado desasociada del gobierno Y aunque sea este el que paga sus salarios No se aprovechan ni sus estudios ni sus conclusiones Para con ellas el gobierno elabore las medidas y los procesos que permitan A aquellos que regresan a tener un trabajo asegurado De los tres millones de empleos que dice el presidente que se han creado Además que existe un rechazo hacia los migrantes en retorno Con énfasis especial en el tratamiento que reciben los hijos de ellos Nacidos en los Estados Unidos quienes son discriminados y vejados Por no hablar español o por no hablarlo bien De tal manera que la experiencia de estos niños es aterradora Al haber sido arrancados de raíz y enviados deportados Con todos sus padres a ranchitos y pueblos En donde su acceso a la ayuda y los servicios que pudieran prestarles el gobierno Es aún menos posible El migrante en retorno sufre el estigma del fracaso Y con este arrastra una serie de obstáculos Para acceder a las instancias gubernamentales Y no gubernamentales correspondientes Para solicitar la ayuda que requiere un CURP Una credencial de elector Acceso al seguro popular A becas estudiantiles Escuelas bilingües Asistencia de emergencia de comida Vivienda, trabajo y bienestar social Sus necesidades son enmarcadas en un cuadrito muy pequeño Se nos llama paesanos de forma peyorativa Pero más que eso Esa es una palabra en código Usada por los burócratas para decir migrante Y implicar pendejo Pero la connotación tiene Es una de desprecio Que valemos menos De que somos menos mexicanos Que los mexicanos que están en México Y da pie a que se nos discrimine y se nos desprecie De vital importancia es mencionar Que nos molesta Sobre la manera que se cobre 500 dólares Por internar un vehículo por la frontera Y la disparidad que existe Entre los que viajan en avión Y los que viajan por tierra Al no homologarse la cantidad Que puede uno ingresar en regalos O en equipo de trabajo Desde ahí comienza la discriminación Y el trato diferente hacia nosotros Van tarde Y con poco Como dije Y es urgente Que todos estos cabos Sean atados Antes de que llegue el éxodo masivo Que se espera que produzcan Las políticas racistas del trompudo Quien ya recibió el billete Para contratar A 10 mil nuevos agentes de inmigración Que estoy seguro Que aterrorizarán A nuestras comunidades Y las deportaciones sumarias Se contarán por miles Este es el gobierno mexicano Está el gobierno mexicano Preparado para recibir A 2, 3 millones de deportados Con sus familias Está el gobierno mexicano Preparado para recibir A la gente Que va a necesitar los servicios Tienen la infraestructura lista Para recibirnos El programa paisano Este ya Está ya profesionalizado No es más que un refugio Para los mis reyes Hijos de políticos Que van acomodando Sus retoños De esquiércol Para que se vayan mojando los pies La realidad es que La única política de estado Que existe Es mandarnos a trabajar al norte A los más que puedan Para que mandemos lo más que se pueda Para que haya suficiente Para que todos los hijos De la chingada Roben a sus perras anchas Y no exista un levantamiento social Esta es la única política De estado vigente y existente Fuera de esto No hay nada El migrante de repatriado Llega y se encuentra solo Y a sus uñas Después viajé a Guadalajara En donde me reuní Con el secretario De la CEDESIS Miguel Castro Reina Con respecto al proyecto Que presenté Como consejero titular De la IJAMI Y del cual discutimos Los avances y retos Con una hoja de ruta Y quedamos que para el fin de semana Me da La respuesta A mí En lo particular Me quisiera Quisiera aclararle A la gente Que yo soy consejero No por dedazos Sino por convocatoria Hubo una convocatoria abierta En la cual participaron Más de mil personas Y se sometieron Los currículums Y un ensayo Sobre por qué quería ser consejero Entonces Mi ensayo Fue uno de los que ganaron Y por eso soy consejero Entonces Con todo eso Yo le dije Al Secretario Vicente A mí no me eligieron Por dedazos Sino por convocatoria Y a mí Mi deber es defender A quienes represento Como un pinche Pulambriado Me da coraje Que tres pinches meses Que yo le dejé el proyecto No hayan hecho Absolutamente una chingada Le dije ¿Sabe qué? Dígale al gobernador Que si nos sigue viendo Como Dios a los conejos Voy a venir Y entonces Si voy a armar Un desmadre Y los voy a denunciar A todos Y además Ya sé por ahí Que usted anda corriendo Para la silla de acá Le dije Pues ¿Qué pasó? Entonces Al final de cuentas No dejaré En mis esfuerzos De conseguir justicia Para todos los migrantes Vicente Sean del país que sean Pero principalmente Jamás dejaré de luchar Porque se nos Desconozcan Nuestros sacrificios Y nuestras aportaciones A la patria Yo Me da mucho coraje Que este hijo De la chingada Del Trumpas Haya dicho Lo que dijo ayer Cuando Vicente Acuérdate Cuando estuvo El huracán Katrina Que no vino Que el Bush No le dio chance Al ejército mexicano A que entrara A ayudar a la gente En Nueva Orleans ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí Luis Claro que sí me acuerdo Perfectamente me acuerdo Entonces ¿Cómo este hijo De la chingada Convenientemente Hace a un lado Que somos amigos Que somos Somos Vecinos Él quisiera Que Inglaterra Estuviera al sur De los Estados Unidos Pero no Está México Y ese güey Está En la fritanga Ese güey Ya se va Vicente Yo No Tú tienes miedo Que se vaya a reelegir Yo Tengo la plena seguridad Que Ya daré mañana Mis razones Porque considero Que este güey Ya se va Pero Lo que está haciendo Mientras lo está haciendo Está haciendo daño A la relación Bilateral ¿Por qué Hijos de la chingada Dice que Somos un país De asesinos El cabrón De narcos Porque eso fue Lo que dijo Eso fue lo que Implicó Hasta el presidente Noruega De Finlandia De Finlandia Perdón Son chingaderas Que 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 nos ponga Ante Otro Representante De un gobierno Como la pinche basura ¿Dónde están los huevos De este pendejo Para ver De estar haciendo novelas Allá en los ranchos ¿Por qué Dónde están los huevos De este pendejo Para responder Calma tu pedo Güey Bueno Mi querido Luis Nadie ha dicho nada Y hay personas Que defienden Incluso el perdón El indulto presidencial A Joe Arpaio Pues son chingaderas Porque eso Siento un precedente Muy grave Vicente Desde el punto De vista legal Te lo digo La comunidad legal Estamos sorprendidos De la acción Tan Tan Poco recatada De De Que antes De que un juez Emita La sentencia Final Un presidente Ha intervenido Acuérdate Que hay una separación De poderes Entre el poder judicial Y el poder Legislativo El poder Ejecutivo Y el poder Legislativo Entonces Este cabrón Metió la pinche mano Y antes De que el juez Decidiera Que pedo Lo perdonó Le dio El indulto Oye Luis Y no solamente No solamente eso Llama a patriota A Joe Arpaio Dijo en Phoenix Y lo sostiene En sus comunicados De prensa Y en lo que dice Donald Trump Lo están acusando Por hacer su trabajo No, su trabajo No es utilizar El perfil racial Para detener a personas Porque es un pinche Cerdo racista Por eso El mismo juez Le dijo Que Que tuviera su bronca Y Y nos siguió chingando Por 15 meses Y Y poniéndonos En cárceles En el desierto Vicente En el pinche desierto O sea Este Este ojete Tiene que ser Juzgado Ante 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 El Tribunal Internacional A la Haya Por crimes De lesa humanidad Si este pendejo Lo perdonó Y eso Falta la respuesta Del juez Quien sabe Cómo vaya a revidar El juez Porque son poderes Diferentes Vicente Pues de hecho Ya los abogados Defensores De Joe Arpaio Han presentado En corte El indulto Presidencial De Donald Trump Ahora falta Lo que diga El juez Y si hay algo Que calienta A los jueces Ya viste Cómo le fue Con el juez Curiel En la demanda Que tenía De la Fake Trump University Que no existía Y se chingó 400 millones De dólares Ahí nomás Y lo que le vino Costando Fueron 25 millones El Settlement Y Entonces Querido Luis Eso Deberíamos Definirlo Cuando Donald Trump Entregue sus declaraciones De impuestos Y así Nos arreglamos De cosas Pero como no ha presentado Ni su declaración De impuestos Donald Trump Pues bien Gracias Los documentos De la corte No mienten Vicente Yo leí La demanda Yo leí Yo leí La demanda Oye Con conocimiento De causa Lo dejamos Hasta aquí El día de hoy ¿Te parece? Me parece Perverso Me da gusto Saludarlos Y aquí estoy De vuelta Don Luis Pelayo Presidente Del concilio Hispano Y en estos momentos Me dicen Que hemos